Él nos regaló su vida como un ejemplo de amor. ¿Qué es un vinito? No puede usted mañana tirar mis alces. Lo mejor es que no intervenga. Finalmente esto no le concierne a usted. Claro que me concierne, señor. Sí, yo soy el pastor de esta comunidad. Cine Latino y OnDirect TV presentan La pasión de Gabriel. Sin cortes comerciales, OnDirect TV. ¡Gracias!